La comisión permanente en sesión ordinaria celebrada el día 22 de agosto del presente año convocó al Pleno del Congreso del Estado a su primer periodo extraordinario de sesiones correspondientes al segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional de esta 64ta legislatura con el objeto de elegir al presidente de la mesa directiva de este Poder Legislativo por lo que solicito a la Honorable Asamblea y al público presente ponerse de pie para inaugurar el primer periodo extraordinario Honorable Asamblea Siendo las 15 horas del día 28 de agosto del año 2012 la 64ta legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 de la Constitución Política Local declara inaugurado el primer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al segundo receso del segundo año del ejercicio constitucional de esta 64ta legislatura solicito a la Honorable Asamblea y al público presente tomar asiento con fundamento en lo dispuesto en el artículo 36 del reglamento interior de este Poder Legislativo solicito a la diputada secretaria Claudia Patricia Orantes Palomares de lectura al decreto número 307 publicado en el periódico oficial número 384 de fecha 22 de agosto del 2012 por el que se convoca a periodo extraordinario Decreto número 307 La Comisión Permanente de la 64ta legislatura constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas en uso de las facultades que le concede la Constitución Política Local y considerando que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 27 de la Constitución Política Local y segundo numerales 3 y 5 de la Ley Orgánica del propio Poder Legislativo el Congreso del Estado tendrá sesiones extraordinarias cada vez que sea convocado por la Comisión Permanente por acuerdo de ella misma o a moción del Poder Ejecutivo del Estado pero en tales casos sólo podrá ocuparse del asunto o asuntos especificados en la convocatoria respectiva que con fecha 22 de agosto de 2012 en sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso del Estado acordó convocar a los diputados integrantes de esta 64ta legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas al primer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional a celebrarse el próximo martes 28 de agosto el año en curso a las 12 horas en el recinto oficial de esta legislatura con el objeto de elegir al presidente de la mesa directiva de este Poder Legislativo por las anteriores consideraciones y fundamentos expuestos la Comisión Permanente de la 64ta Legislatura del Congreso del Estado expide el siguiente decreto Artículo único se convoca a los diputados integrantes de esta 64ta legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas al primer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional a celebrarse el próximo martes 28 de agosto del año en curso a las 12 horas en el recinto oficial de esta legislatura con el objeto de elegir al presidente de la mesa directiva de este Poder Legislativo Transitorio Artículo único El presente decreto comenzará a regir a partir de la presente fecha El Ejecutivo del Estado dispondrá, se publica, circule y el Honorable Congreso del Estado proveerá a su debido cumplimiento Está leído el periódico oficial, diputado presidente Honorable Asamblea Con fecha 22 de agosto del año en curso la Comisión Permanente de Sesión Ordinaria aprobó la solicitud de licencia por tiempo indefinido de la ciudadana Arely Madrid-Tovilla para separarse del cargo de diputada propietaria de esta 64ta legislatura En razón a lo anterior y con fundamento en el artículo 3 párrafo segundo, inciso B y numeral 20 de la ley orgánica de este Poder Legislativo procederemos a elegir al presidente de esta mesa directiva que fungirá del 28 de agosto al 30 de septiembre del 2012 Por tal motivo, solicito al personal de servicios parlamentarios proporcione a los legisladores las cédulas respectivas a efecto de que hagan su propuesta Solicito a la diputada Gracias. 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 Solicito a la diputada secretaria, Alejandra Cruz Toledo Cebadúa, pasar lista de asistencia para que las diputadas y los diputados depositen en las urnas las cédulas debidamente requisitadas. Con gusto, diputado presidente. Diputada Laura Alvarez Grajales. Diputado Jorge Álvarez López. Diputado Nicolás Lorenzo Álvarez Martínez. Diputado Carlos Enrique Avendaño Nagaya. Diputada Alejandra Cortazar Aguilar. Diputada Alejandra Cruz Toledo Cebadúa. Diputada Margot de los Santos Lara. Diputada Margot de los Santos Lara. Diputada Silviarelli Díaz-Santiago. Diputado Sebastián Díaz-Santis. Diputada Margot de los Santos Lara. Diputado Carlos Mario Estrada Urbina. Diputada Dorailda Galvez Sánchez. Diputado Miguel Ángel Gordillo Vázquez. Diputado Roberto Baldomero Gutiérrez Dávila. Diputado Javín Guzmán Vilchis. Diputado Enoch Hernández Cruz. Diputado Lester Hernández Esquinca. Diputada Marlene Catalina Herrera Díaz. Diputada Elsa López López López. Diputada María del Carmen López Rodas. Diputado Vicente Méndez Gutiérrez. Diputada María Candelaria Molina Cepeda. Diputado Edi Morales Castellanos. Diputada Claudia Patricia Orantes Palomares. Diputado Víctor Ortiz del Carpio. Diputada Gloria Eugenia Ramos Alcázar. Diputado Marvin Moctezuma Riaño Lara. Diputado Manuel Sánchez Guzmán. Diputado Ricardo Alberto Serrano Pino. Diputado Luis Bernardo Tomás Gutú. Diputado Félix Toledo Rodríguez. Diputado Carlos Alberto Valdés Avendaño. 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 Y diputado René Gregorio Velázquez Santiago. Diputado Carlos Valdés Avendaño. Diputado Carlos Valdés Avendaño. Diputado Carlos Valdés. Diputado Carlos Valdés Avendaño. Están recepcionadas las cédulas, diputado presidente. Solicito al Secretario de Servicios Parlamentarios entregue a esta presidencia la urna que contiene las cédulas de votación a efecto de que se realice el cómputo correspondiente y la diputada secretaria Alejandra Cruz Toledo Cebadúa anote el nombre de la persona electa y el número de votos que hubiesen omitido dando cumplimiento así a lo previsto en el artículo 139 del reglamento interior de este poder legislativo. Roberto Valdomero Gutiérrez Dávila Diputado 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 roberto baldomero 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 gutiérrez dávila Diputado Roberto Valdomero Gutiérrez Dávila Diputado Roberto Valdomero Gutiérrez Dávila Diputado Roberto Valdomero Gutiérrez Dávila Diputado Aquiles Espinosa Diputado Roberto Valdomero Gutiérrez Dávila 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 Solicito a la diputada secretaria Alejandra Cruz Toledo Cebadúa de a conocer el resultado de la elección. El resultado de esta elección es el siguiente. Diputado Presidente con 31 votos a favor, Diputado Roberto Valdomero Gutiérrez Dávila. Está leído el resultado, Diputado Presidente. Honorable Asamblea, ha quedado electo como presidente de la mesa directiva que fungirá del 28 de agosto al 30 de septiembre del año en curso el ciudadano diputado Roberto Valdomero Gutiérrez Dávila. Solicito al diputado Roberto Valdomero Gutiérrez Dávila pase a ocupar su lugar en este presidio. Gracias. 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 En cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 15 del reglamento interior de este poder legislativo, comuníquese el resultado de esta elección a los poderes federales, a los congresos de los estados de la república, al poder ejecutivo y judicial de la entidad y publiquese en el periódico oficial del estado. Honorable Asamblea, habiéndose agotado el asunto que motivó la apertura del primer período extraordinario de sesiones correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional de esta 64ta legislatura, procederemos a dar por clausurado los trabajos. Con tal motivo, solicito a la Asamblea y al público presente ponerse de pie. Siendo las 15 horas con 21 minutos del día 28 de agosto del presente año, con fundamento en el artículo 24, inciso B, de la ley orgánica de este poder legislativo, la honorable 64ta legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, clausura su primer período extraordinario de sesiones correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional. Continuando en funciones, la comisión permanente que convocó a este período extraordinario. La comisión permanente que convocó a este período extraordinario. Envención las 15 horas con la humbleandidación incluño esta gran parte de laãnización dos que se llamen a la 1998 Slebresa, la objetividad que convocó a este período trouvé en una semana y nos vemos en una semana de aumentación. En considering las fechas que merecemos